Mire, esta pregunta viene motivada no como un ataque a su persona ni a su partido, sino una reflexión que tenemos que hacer todas las fuerzas políticas que nos sentamos en este Parlamento. En las últimas décadas hemos padecido un entorno rápidamente cambiante en nuestra Consejería de Sanidad. Los relevos políticos se han traducido siempre en cambios en los cargos de dirección a merced de los intereses partidistas o personales. ¿Estará usted de acuerdo conmigo, señor Baltar, si le digo que la eficacia y la legitimidad y la autoridad en la gestión exigen la profesionalización y la estabilidad contractual de los gestores, así como diferenciar su papel de los políticos responsables últimos, claro está? La politización de la función directiva anula la autoridad necesaria para tomar decisiones y gestionar transformaciones, la rotación de los puestos gerenciales de alta y media dirección ligada al ciclo electoral o el cambio de gobierno en medio de una legislatura, como en este caso, supone una destrucción periódica del capital directivo acumulado y una anula y anula, disculpe, la autoridad de los gestores para promover cambios, fomentar la productividad y corregir problemas de desempeño ineficiente. La sanidad pública debería dotarse de unos diferentes niveles, en sus diferentes niveles y especializaciones, de directivos profesionales para todas sus organizaciones y servicios, seleccionar y nombrar a los directivos gerentes y a todos los cargos ejecutivos de alta dirección de responsabilidad clínica o gestora, mediante procedimientos en los que exista concurrencia pública, participación de los respectivos órganos colegiados de gobierno y, en su caso, el asesoramiento profesional correspondiente. La orientación de los servicios sanitarios hacia niveles más altos de calidad, efectividad y eficiencia pasa por el compromiso de todas las fuerzas políticas de este Parlamento para profesionalizar la gestión sanitaria. Y digo todas, porque menos nosotros, que no hemos estado en el gobierno, aquí han tenido responsabilidades en materia sanitaria, todos ustedes, y siempre se han hecho los mismos, se hacen cambios en la dirección bajo criterios partidistas o personales. Por tanto, es algo que debemos asumir y reflexionar de manera consensuada. Debemos superar la inestabilidad institucional y asegurar una continuidad mínima. Y esto es una reflexión que hago, principalmente, porque yo creo que es algo de sentido común. Es imposible, es imposible implantar medidas políticas a medio, a corto, medio y largo plazo si existe una inestabilidad constante en los cargos de dirección, si cada vez que hay un cambio en el gobierno hay un cambio en las direcciones del Servicio de Canal y Salud. Es imposible hacer una gestión medianamente estable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marques Fandinho. Señor consejero.